esto no le da que es hijo mío señor ese muchacho desde que amanece comer comer ese no pasa yo no entiendo usted de donde ha salido de aquí porque yo no he tenido gente con familia acá yo no he tenido mujer para yo tener hijos así carajo he llegado obvio si carajo bueno señor Joacundo ya usted llegó a la finca espero le de una buena administración a las cosas recuerde que todo puede si señor claro que si ya llegué aquí al punto de encuentro obvio si es muy bonita la finca claro que si bueno mi señor todo lo que hay en la finca puedo coger si señor claro que si estamos aquí esa finca va a quedar una chimba carajo otro mundo otro nuevo encuentro jajaja siempre lo mismo hombre yo estoy aquí con un hombre hombre ¿verdad? no puedes decir nada porque ya hay problema aquí en esta casa esta es la vida que yo me merezco esta es la finca que yo necesitaba todo lo que hay aquí es mío este tipo me trajo bien a la gran vida yo voy a hablar con él para que entiendan como es que son las cosas claro sinvergüenza tu papá hoy le voy a decir cuántos padres son dos moscas oye hoy ve ella y usted habla de favor y se van para su casa ustedes lo tienen en casa ahí esa es tu cara siempre comer y comer solo pensar en tu barriga por eso te dejaste enredado esa muchacha con este muchachito este es tu hijo este que esta aquí y no te la vi una libra y arroba a este muchacho que esta aquí oye por dios vea este me a caer esta viendo platos de comida oye barado la vida tuya que es que yo estoy comiendo y me llevas con esos semones así barato cual hijo de que y es que este muchacho es comeloncísimo como vos oye este muchacho pero esto no le da es que es hijo mio vea vea ese comer comer ese no para vea vea y es que me ataca a mi como si yo fuera el papá vea hablemos como gente civilitado señor oja yo no entiendo usted de donde ha salido de aquí porque yo no he tenido gente con familia acá yo no he tenido mujer para yo tener hijos así vea 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 me lleva me lleva y no me trae te lo lleva y lo trae por eso es que yo me confundo porque vea si usted sabe que ese güey de joe la muchacha ahí en balambolatada con ese muchachito recién nunca yo nunca ese muchacho que esta ahí si es mio tengo que medirlo de pe a pe a la compa vea es que no me da si no me da la 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 linea perfecta ese muchacho no es mio claro que no ja y es así como lo he visto con esa cabeza larga ese muchacho no es mio hombre vea vea si no fuera suyo el muchacho si no fuera hijo suyo no comia así como es con ese muchacho es que esto no vea parece una draga a toda maquina vea señor yo no tengo que ver con su draga con su no draga pero a mi no me mete ese ese perro apaleado ese perro apaleado yo no me lo como ese muchacho no es mio por ninguna circunstancia y si lo vamos a medir sabiendo este es el nieto suyo si es porque la cabeza la tiene así larga como usted pero ese muchacho no es mio por ninguna circunstancia vea el muchacho ese es el suyo y sabe que vamos a hacer usted lo entiende porque para y aca se va a hacer cargo del muchacho ese muchacho come mucho compa esta comidita que tengo ahi que usted la vio con esos ojos que tiene nunca ni jamas ese muchacho que esta ahi no es mio y se me lo lleva de aqui asi que ya hey el muchacho donde esta llame muchacho llame muchacho hey muchacho ven que ya arreglamos ya arreglamos para que lo lleve y despues yo paso a medilo si si llámelo de una vez y asi que llame vayas de aqui vayas de aqui vayas de aqui ay tu aca tu estas comiendo algo ahi es que no vayas sentado y se me comio la comida Ay, carajo Ay, mamá, este muchacho se me comió todo Ay, Dios mío, por Dios Ay, ese muchacho es hijo mío Ay, ay, comece toda esta comida Ay, pero yo no lo reconozco Porque yo comelo no puedo vivir en una casa Ay, no es que hijo mío Ay, ay, Dios mío, por Dios Este muchacho Ay, Dios mío